¡Ay, sé que estoy bien en escamas! ¡Me veo muy bien! ¡Alto! ¡Termine! ¡Dame la toalla! ¡Oh, estoy muy mojada! ¡Oh, asco! ¿Ella también es una sirena? ¡Oh, alguien se ocupará de esto! ¡Está húmeda! ¡Mala escuela! ¡Oh, eres como yo! ¡Oh, sí! ¡Soy una sirena! ¡Pero yo soy la bonita! ¡Brit, también eres una sirena! ¡No! ¡Soy la única sirena! ¡Ella solo es un pez! ¡Espera! ¡Definitivamente un pez fuera del agua! ¡Levántate, chica! ¡Necesito secarme! ¡Eso va a tomar mucho tiempo! ¡Ni siquiera está funcionando! ¡Gira, gira! ¡Ey! ¡Es tan larga! ¡Una transición no llega así! ¡Desculpame, Britney, por lo de antes! ¡Hacemos las pasas! ¡Oh, quizás ella no es tan mala! ¡Algo está mal! ¿Qué es esto? ¡Hagamos una prueba! ¡Sí, la sumerjo en el agua! ¡Hagamos una prueba! ¿Qué? ¿Eres muy fea? ¿Por qué es tan mala? ¡Eso es para una lección! ¡No me esperaba esto de ti, Sabi, Britney es una buena chica! ¿Oh, qué? ¿Ella? ¿Sobre mí? ¡Me pondré hermosa! ¡Esta es la manera más rápida de hacerlo! ¡No! ¡Espero que no estén comiendo un almuerzo! ¡Mira! ¡Eso es una perla! ¡Oh! ¡Oh, guau! ¡La sacaré toda! ¡El secreto está en los granos exprimidos en el camino! ¿Qué debería hacer con todo esto? ¡Espera, ya sé! ¡Un collar como el de Sabi! ¿Qué está pasando? ¡Oh, guau! ¡Guau! ¡Tan hermosa! ¡Hola, Pete! ¡Guau, Britney! ¡Cambiaste mucho! ¡Es mi collar! ¡Eres tan hermosa! ¡Tengo que hacer algo! ¡Sí! ¡Tú quédate ahí! ¡No te muevas! ¡Hola, Sabi! ¡Hola! ¡Mi palta está mojada! ¡Oh, vas a volverte un pez, eh! ¡Oh! ¡San a prueba de agua! ¡Oh, guau! Creo que me estoy enamorando. ¡Clase! ¡Es hora de checar sus proyectos! ¡Santos siete mares! ¡Oye! ¿Puedes ayudarme con el proyecto? ¡No, Sabi! ¡Tuviste toda la semana entera para hacerlo! ¡Oh! ¡Lo siento! ¡Soy una sirena otra vez! ¡Oye, chico! ¡Dipnotiza mi belleza! ¡Dame tu tarea! ¡Aquí tienes, Sabi! ¡Gracias! ¡Hagamos que esto brille! ¡Prepárate! ¡Y boom! ¡Oh, Sabi! ¡Bien! ¡Un nueve punto nueve! ¡Buen trabajo, Sabi! ¡Oh! ¡Olvida el mío! Sabi, ¿me harías un favor? ¡Gracias! ¡Malvada! ¡Escuché una copa de él! ¡Vamos a trabajar! ¿Britney, está listo el proyecto? Sí, míralo. ¡Brit, solo sigue nadando! ¡Solo sigue nadando! ¡Oh! ¡Esto es asombroso! ¡Húndice! ¡Oh, sí! ¡Oh! ¡Por qué, tu pequeña! ¡Vamos! ¡Oye, Sabi! ¡Ven a la fiesta! ¡Claro! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oye, Pete! ¿Quieres ir a la fiesta conmigo? De hecho, Sabi, tengo a alguien en mí. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué? ¡Oh! 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 ¿Eh? ¡Está vacío! ¡Oh! ¡Oh! ¡Puedo ayudarte! ¡No te preocupes! ¡Hare mi magia de sirena! ¡H-2-2 a la orden! ¿Ves? ¡Oh! ¡Gracias! ¡Oh! ¡ псих dass! ¡Ya há tanto calor aquí! ¡Oh! 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 ¡Britney! ¿Estás bien? ¡Ah! ¡Oh! Está bien. Voy a ayudarte. ¡Oh! ¡Brit! ¡Gracias! ¡Hola de un cambio! ¡Oh! ¡Ser una sirena es genial! ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Alto! ¡Oh, Pete! ¡Espera! ¡Estaba intentando ayudar! ¿Britney? ¡Ahora, Britney! ¡Vas a tener algo de eso! ¡El horóscopo de Pisces está súper! ¡Caracolito! ¡Te llamaré Fluffy! ¡Hola, Britney! ¿Puedes ayudarme? ¡Hola, Britney! ¿Qué pasa? Lindo amigo. ¿Sabes cómo arreglar esto? ¡Sí! ¡Sala, quédate quieto! ¡Luffy se dejará de esto! ¿Qué está haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¡Solo es un caracol! ¡Ayuda con los granos! ¡Espera un poco! ¿Se quitó? ¡Wow! ¡Gracias, Britney! ¡Oh, mi amor! ¡Sí! ¡Que te estremaña! ¡Mamá! Mañana. ¡Amo este vestido! ¡Qué hermoso día! ¡Bonito vestido, Britney! ¡Oh, muchas gracias! Este vestido me lo dio mi abuela y es muy especial para nuestra familia porque... ¡Espera! ¡Sí! ¡Sigue hablando! ¡Sí! ¡Ya sabes a qué me refiero! ¡Adiós, Britney! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Ella fue tan amable hoy! ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡Qué vergüenza! ¡Sí, cierto! ¡La basura de un pez es el tesoro de una sirena! Solo necesito esta bolsa y... ¿Te gusta? Vas como así, 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 así... ¡No! 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 ¡Déjenme enseñarles cómo se hace! ¡No! 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 ¿Cómo haces eso? ¡No te preocupes, Abby? ¡No te preocupes! ¡Yo te enseño! ¡Oh! ¡Porque siempre es tan amable conmigo! ¡Oh! 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 ¿En serio? Por cierto, gracias por ayudarme antes. ¿Has ganado de belleza, sirena? ¡Wow! ¡De nada! ¡Gracias por ese vestido! ¡Oh! ¿Vendrías a la fiesta conmigo? ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh, Abby! ¿Sabes cómo sorprender a una chica? ¡Genial! ¡Nos vemos en la fiesta! ¡Nos vemos! ¡Voy a ser la chica más hermosa de la escuela! ¡Oh! ¡Bonita vestida, Britney! ¡Quiero uno también! ¡Seremos gemeles! ¿Ella está aquí? ¡Sucumba! ¡Me siento como una princesa de verdad! ¡Mi corazón está palpitando! ¡Hola! ¡Vamos! ¿Puedo ir por un trago? ¡Toma! ¡Bebe! Lo siento. Debo irme. Tengo una cita. ¡Otra vez al juego! ¡Hola, Britney! ¡Oh, Pete! ¿Zabby? ¿Pit? ¿Zabby? ¡Cómo pudiste! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Otra vez soy fea! ¡Oh! ¡Te ves tan mal! ¡Para cómo puedo ser hermosa como tú! ¡Oh! ¡Toma mi collar de belleza! ¡Oh! ¡Tú lo necesitas más que yo! ¡Oh! ¡Soy tan bonita ahora! ¡Voy a avanzar en la escuela! ¡Lo siento, Britney! ¡Yo amo a Britney! ¡Vamos! ¡Espera, espera! ¡Soy hermosa! ¡Oh! ¡Me dejó! ¡Oh! ¡Hola! ¿Quieres ir a nada? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ja! ¡Sí! ¡Fuervo no es gracioso! ¡Pero quién es esa! ¡Por supuesto! ¡Él es mi salvavidas! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Mi blusa bonita! ¿Es nueva? Tengo que probármela. ¡Ew! ¡Ya está sucia! ¡Deja de tomar mis cosas! ¡Ya no puedo contigo! ¿Dónde está mi diario? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Amor? ¿A ti también te gusta? ¡Se casaron! ¿Cómo pudiste? ¡Luna, detente! ¡No puedo creer esto! ¡Luna! ¡Disfruta esto! ¿Tú? ¿Qué has hecho? ¡Eso es todo! ¡Estamos dividiendo la habitación! ¡Sí! ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? ¡Ahora tendré mi propio espacio sin ti! ¡Nunca volverás a entrar en mi habitación! ¡Están de vuelta! ¡Listo! ¡Empecemos a decorar! ¿Qué estás haciendo ahí? ¡Déjame en paz! ¡Hagámoslo! ¡Perfecto! ¡Hagámoslo! 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 ¿Cómo hiciste eso? ¡Sal de aquí! ¡Vete a tu cuarto! ¿Por qué estás haciendo todo eso? ¡Ya verás! ¡Ahora sal de mi habitación! ¡Oye! ¡No vuelvas nunca más por aquí! ¡No entres en mi habitación! ¡Tengo una cita con Chris! ¡Una cita con Chris! ¡Lo llamaré! ¡Voy a llamar a Chris! ¡Hola! ¡Hola, Chris! ¿Quieres venir? ¡Sí, sí, sí! ¡Estaré allí a las seis! ¡Está bien! ¡Estaré esperando! Mi cuarto va a estar mejor Sabré tu secreto ¿Qué es eso? ¿Sombra de ojos azul? ¡Cambiemos esto! ¡Sawi! ¡Oh, el amor de mi vida! ¡Él es tan lindo! ¿Qué es ese ruido? ¿Me estoy quedando sin tiempo? Aún tengo tiempo de terminarlo ¿Qué está haciendo? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¡Esto es la guerra! ¡Mira quién no puede entrar a mi habitación! ¿Se le permite hacer eso? Yo lo arreglaré Averigüemos qué está haciendo ella allí Ella quiere una habitación mejor pero no la dejaré ¡Ajá! Ella es buena ¡Vaya! ¡Tantas cosas! ¿Dónde las consiguió? ¡Sal de mi habitación! ¡No hay agua de mar para ti! ¡Te atraparé! ¿No hay luces para ti? Un poco de paz ¿Qué está sucediendo? ¡No puedo ver! ¡Luna! Ella nunca vendrá a mi habitación Vamos a decorarla Vamos a rockear esto ¡Eso es fresco! Necesito un poco de sabor ¡Perfecto! Esto es todo para ti ¡No puedo creerlo! ¡Está listo! Arreglemos esto Deberías hacer eso Espero no hayas perdido mucho tiempo Faltan dos horas para mi cita ¡Mi cuarto es un desastre! ¡Es hora de tirar la basura! Última pieza ¡Te vas a arrepentir de esto! ¡Ya verás! ¡Ya verás! ¡Ah, no! ¡No otra vez! Necesito un baño Tengo que deshacerme de eso Crema muy agradable ¿Cuál es el nombre? ¡Sawi! Necesito arreglar esto ¡Necesito eliminar esto! No está funcionando ¿Dónde está? ¡Necesito arreglar esto! ¿Qué podría ayudarme? Es demasiado peligroso Tal vez esto ¡Alguien ayúdeme! ¡Deja de estar tan ruidosa! ¡Mi boceta está listo! ¡Mi... es tan hermoso! ¡Perfecto! Quedan diez minutos Azul para combinar con mi personalidad ¿Y perlas? ¿Y perlas? ¡Ajá! ¡Labios rojos, por supuesto! ¡A que se encantará! ¡El toque final! ¡Oh! 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 ¡Un minuto! ¡Oh! ¡Listo! ¡Ah! ¡Ya viene! ¿Qué les lleva tanto tiempo? ¡Hola, Chris! ¡Hola, Sawy! ¿Dónde está Luna? ¿Quién? ¿Oh? Vaya, ella está enferma ¡Disculpa! ¡Hola, Chris! ¡Vamos! ¡Ven, ven, ven! ¡Adelante! ¿Dónde fue Sawy? ¡Oh, no! ¡Ven a mi habitación! ¡No, a la mía! ¡A la mía! ¡No, a la mía! ¡Chicas! ¡Cálmense! ¡Pasémosla bien juntos! ¡Oh, bien! ¡Wow! ¡Muy cómodos! ¡Oh, estaremos más cómodos en mi habitación! ¡No! ¡Mi habitación! ¡Chicas! ¡No peguen! ¡Traje comida! ¿Qué? ¿Qué? ¡Delicioso! ¿Sushi? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo pudiste? ¡Esperen! ¿Qué? ¡Y no vuelvas a pisar esta casa! ¿Mejores hermanas? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Abre los ojos! ¡Despierta! ¡Ay, es testigo! ¡Gracias, adiós! ¡Mi salvadora! ¡Eres tan... ¡Única! ¡Gracias! ¡Me voy de aquí! ¡Espera! ¡No te vayas! ¡No! ¿Por qué? ¡Porque se escapó! ¡No es de extrañar! ¡Necesito arreglar esto! ¡Mi cepillo para el cabello! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡El exterior! ¡Quiero formar! ¡Párate de él! ¡Guau! ¿Un cofre del tesoro? ¿Qué es todo eso? ¡Ew! A ver... ¡Un montón de pequeños círculos! ¿Qué? ¡Puedo cubrir mis espinillas! ¡Los humanos realmente tienen cosas y artículos en abundancia! ¡Muy bien! ¡Probemos esto! ¡Tengo que cubrir todo! ¡No funcionan! ¡Ay! ¡Eso duele! ¡Ew! ¡Ah! ¡Funciona! ¡Lindo! ¡Llévatelos todos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Asqueroso! ¡Ah! ¡Santos siete mares! ¡Suave como una perla! ¿Ah? ¿Qué es esto aquí? ¡Vamos a tomarlo! ¡Fuera! ¿Ah? ¡Uf! ¿Hay algo más repugnante? ¡Fuera de mi vista, por favor! ¡Uf! ¡Uf! ¡Un gusano! ¡Qué asco! De todos modos, no necesitas llamar a Úrsula después de todo. ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Tengo que arreglar esto! ¡Echemos un vistazo al cofre del tesoro! ¿Ah? ¡Vaya! ¡Qué cosa tan horrible! ¡Ah! ¡Me pregunto cómo funciona! ¡Ah! ¡Ah! Muy bien, creo que lo descubrí. Le echaré un poco de leche de coco. Tal vez esto ayude. ¡Excelente! ¡Por favor, trabaja, cosita! ¡Oh! ¡Me siento mareada! ¡Funcionó! ¡Oh! ¡Espera un segundo! ¡Oh! ¡Algunas sobras del desayuno! ¡Oye! ¡Tal vez pueda usarlos! ¿Qué tal si... ¡Ah! ¡No! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Parece aterrador, pero tal vez funcione! ¡Ah! ¡Ay! ¡Por qué la belleza es tan dolorosa! ¡Pero mi príncipe lo vale! ¡Tan suave! ¡Esta cosa no es suave en absoluto! ¡Vamos, magia! ¿Qué es eso? ¡Haz lo tuyo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es rojo! ¡Ah! ¡Tengo una idea! ¡Escuché a los humanos hablar de algunos slimes! ¡Eso es lo que hacen, ¿verdad? ¡Gracias por ayudarme, amigo! ¡Es cosquilloso! ¡Sí! ¡Inición cumplida! ¡Oh! ¡Me pica la cabeza! ¡Me pregunto si será necesario lavarla! ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué voy a hacer? ¡Ah! ¡Tengo una idea! Parece que necesito un lavado después de todo. Pero primero, consigamos un poco de algas. Disculpa, ranita. Vi a mi amigo Tritón hacer esto con su cabello, así que debería intentarlo también. Hmm... Creo que lo hizo así. ¡Probablemente el único alzuelo seguro que conozco! ¡Ahora tengo que sacarlo! ¡Hurra! ¡Excelente! Pero tengo un largo camino por recorrer. ¡No odio esperar! ¡Hecho! ¡Ajá! ¡Hurra! ¡Eso es lo que yo llamo risos que rebotan! ¡Es hora de maquillarme! ¡Merezco todo el bling bling! ¡Oh! ¡Pintura para la cara humana! Pero quiero lucir más única, tal como dijo mi príncipe. La red, la pintura... ¡Y listo! ¡Tan genial y elegante! ¡Guau! No puedo esperar para besar al príncipe, pero... ¿Qué tengo para los labios? Hmm... Vaya, se ve raro. Espero que no me haga parecer un pez. ¡Me mordió! ¡Suelta mis labios! ¡Ay! ¡Ay, Sebastián! ¡No pensé que eras tú! ¡Gracias por tu ayuda! ¡Esto no! ¡El collar de mamá para la buena suerte! ¿Dónde está mi príncipe? ¡Estoy lista! ¡Sala, la, 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 la! ¡Bésala! ¡Guau! ¿Qué te sucedió? ¡Te ves tan hermosa! ¡Hola! ¡Ah! ¡Mi único amor! ¡Lista para el beso de mi verdadero amor! Muy bien. Necesito rebotar. ¡Nos vemos! ¿Espera qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?